Pregunten ustedes, aquí es sede de una de las grandes corporaciones comerciales, Floriana. Pregúntenle cómo están las ventas con las crisis. Yo digo con las crisis, sí con las crisis porque son dos, la sanitaria y la económica. Y van a ver que no se cayeron, ni en Cedragui ni en Oxxo, por esta estrategia. Afortunadamente, claro, quisiéramos salir pronto de la crisis, ya nos estamos recuperando, ya se están recontratando trabajadores y vamos a salir sin un sobreendeudamiento porque en otros países, no es para presumir, se les pasó la mano y aplicaron ese método antiguo del periodo neoliberal de inyectar recursos arriba, se endeudaron países europeos. Entonces, cuando pase la pandemia, que va a pasar, ahí vamos a ver quién es quién en el manejo de las dos crisis.